Esa primerita El pasado nunca vuelve y no volverá jamás Tus besos son golondrinas que se van y no vuelve más Tus besos son golondrinas que se van y no vuelve más El pasado nunca vuelve y no volverá jamás Tus besos son golondrinas que se van y no vuelve más Tus besos son golondrinas que se van y no vuelve más Tú eres la reina del campo, duele de mi corazón Por ti he llorado tanto, por culpa de tu amor Por ti he llorado tanto, por culpa de tu amor Por ti he llorado tanto, por culpa de tu amor Y la segunda mi alma Por ti he llorado tanto, por culpa de tu amor Por ti he llorado tanto, por culpa de tu amor Por ti he llorado tanto, por culpa de tu amor Por ti he llorado tanto, por culpa de tu amor ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Por ti he llorado tanto por culpa de tu amor!